Porque quiero implicarme y actuar. Tengo claras mis prioridades. Porque soy decidido y seguro. Para construir algo sólido y duradero. Algo justo y equitativo. Sé que Guipuzcoa quiero. Tengo 707.262 jefes, uno por cada uno de los habitantes de Guipuzcoa. Mi responsabilidad es trabajar para ellos y no defraudarles. Y lo voy a hacer. El 22 de mayo vota a Maikabat.